A mi amigo Javier Fernández, Rafa Montes y mi hermanito Álex Eduardo Díaz, el incomparable Ay, yo vengo a cantar mi historia, yo vengo a cantar mi historia con cariño y berraquera Nadie es profeta en su tierra y hoy vengo a cantar victoria En mi infancia entre la gente, en mi infancia entre la gente fui forjando mi destino Cada paso en mi camino era un momentico de suerte, de mi pueblo yo salí ni un emigrante Aferrado de mi tesón y mis cojones, pero gracias a mi Dios que voy pa'lante Hoy todo el mundo reconoce mis valores Ay, yo si soy el hijo del amor, que cada verso lo canta con rima Yo conozco el final del amor, gracias a Dios que me tiene en la cima Yo conozco el final del amor, gracias a Dios que me tiene en la cima Pa'l enfermo tengo la cura, pa'l despecho yo soy el canto Soy amor, soy la ternura, soy el alma de un vallenato Soy el amor, soy la ternura, soy el alma de un vallenato Y esto le gusta a mis amigos Hernán Vázquez y Juanita de Medallo Felipe Gutiérrez, Fausto Javier Cotes y Edgardo José Maya Eso si saben Al doctor Leonardo Maya Amaya, Valledupardo espera Víctor Charles y Armando Urrutia, en Venezuela Ahí en mi vida hay escalones, en mi vida hay escalones Que subí con sacrificio, yo crucé los precipicios agarrados de mi talón Ahí soy el hijo de la nada, soy el hijo de la nada, a pesar que soy famoso Soy humilde y cariñoso y no se me ha subido la fama No me creo un superman, eso es muy cierto Solo soy de carne y hueso como todos No me creo la coca cola en un desierto Solo soy lo que yo soy, no soy ninguno Ahí yo si soy el hijo del amor, que cada verso lo canta con rima Yo conozco el final del amor, gracias a Dios que me tiene en la cima Yo conozco el final del amor, gracias a Dios que me tiene en la cima Pa'l enfermo tengo la cura, pa'l despecho yo soy el canto Ay, pa'l enfermo tengo la cura, pa'l despecho yo soy el canto Soy amor, soy la ternura, soy el alma de un vallenato Soy el amor, soy la ternura, soy el alma de un vallenato